La noche de este viernes se vuelven a registrar agresiones con arma de fuego, pero esta vez en el sector oriente de la ciudad sobre las calles Santa Claudia y Santa Margarita del Fraccionamiento, las Haciendas Norte, justo en una taquería ubicada en la esquina de las mencionadas calles. Al parecer los lesionados se encontraban platicando cuando dos sujetos llegaron al lugar y desde la acera de enfrente les dispararon en repetidas ocasiones con un arma 9 milímetros dejándolos heridos, mismos que fueron llevados de inmediato a una conocida clínica privada. Los sujetos responden a los nombres de Saúl Ayón Castro de 28 años con domicilio en calle Santa Claudia 2036 de dicha colonia y Francisco Romo de 35 años con domicilio en calle Santa Margarita número 2301, mismos que se reportan con heridas de bala en brazo. Al lugar llegaron las diferentes corporaciones policíacas, las cuales se apresuraron a la búsqueda de los atacantes, que según testigos huyeron a pie al lado sur sobre la calle Santa Margarita de dicha colonia. Peritos en el lugar recogieron varios casquillos percutidos y revisaron el área buscando indicios que pudiera llevar a la captura de los responsables. Por otra parte se supo que minutos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego en la comisaría de Esperanza por la calle Dolores Rodríguez y Obregón, donde se levantaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, pero sin lograr ubicar al responsable de las detonaciones y tampoco se reportaron lesionados. Asimismo se confirmó que militares del 60 Batallón de Infantería con base en Esperanza Sonora realizaron cateos en la colonia Bellavista, pero se desconocen resultados de este y otro llevado a cabo en la comunidad de Hornos, donde supuestamente reventaron una casa de seguridad y decomisaron cerca de una tonelada de marihuana. Se espera que fuerzas federales den a conocer a la brevedad los resultados de los operativos. Alfonso Pliego, Noticias Monitor.